¿Puedo conducir la sesión y les pido silencio, por favor? Estoy diciendo que, dado que ya hay una manifestación clara del interbloque oficialista y del bloque que conduce el senador Pichetto, de que no va a haber aceptación del agregado, creo, sí, lo han manifestado en los discursos, que lo van a votar como está. ¿Verdad? Senador Pichetto. A ver, los agregados están subsumidos en el inciso 2. Pongo la votación y terminemos con esto. Dejémonos de flagelarnos, terminemos esto. Es lo que estoy haciendo, senador. Bueno, póngalo. Es lo que estoy haciendo. Vamos a votar si se acepta o no el agregado más fácil. Pero votá, si ya votamos en general. Ya votamos en general. Vamos a votar ahora si se acepta el agregado. Es más fácil así que votar uno por uno. Por favor. Uno, dos, tres. ¿Ya lo votá? Pará. Senador Pinedo. Uno, dos. Gracias, Presidenta. Se desastra. Gracias, Presidenta. Me parece práctico lo que la Presidencia está sugiriendo. Vamos a votar en particular, es lo que sugiere la Presidencia. Hay una moción, que es la moción de votar el texto del dictamen tal como está. Es mayoritaria, corresponde a que se vote en primer lugar. Así que hago esa moción. Que hagamos como dice la Presidencia y votemos en particular el texto de acuerdo a cómo está redactado el dictamen en la actualidad. Ahora, punto uno, vamos a votar electrónicamente, punto uno del dictamen. Los tres juntos, pero sí es en particular. Bueno, los tres juntos, uno, dos y tres. Pero si igual es una... Ay, por favor, por favor. Es un agregado lo que tiene, no es una modificación de un punto. Senador Pais. No lo puedo creer. Necesariamente, en particular, artículo por artículo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Porque en el primer artículo hay acuerdo general. Estoy... Le puedo asegurar que va a salir nuevamente 66 votos. Pero, senador, es lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que no se ponen de acuerdo entre ustedes y entonces gritan unos o gritan otros. Punto uno a votación electrónica. Punto uno. No acepto más discusiones. Punto uno a votación electrónica. No, no, primero votamos. Para el punto uno, afirmativo 67 votos, negativo 0 votos, 0 abstenciones. Unanimidad para el punto uno. Punto dos, vamos a votar electrónicamente. Senador Bullrich, déjeme que votemos y... No, pero quiero aclarar que estamos votando... ¿Cómo está el dictamen, senador? Punto dos, ¿cómo está el dictamen? Para el punto dos, te pide la palabra Solari Quintana. No, perdón, estamos votando, no podemos ahora dar la palabra. Déjeme que terminemos votar. Punto dos, en particular, ¿cómo está en el dictamen? Faltan votar, senadora Odarda, Solari Quintana y Uñac. Para el punto dos. Pero ya está acordado, senadora, esa sí es particular. Vote, porque si no, no vamos a terminar. Se está votando, exactamente. Para el punto dos, afirmativo 47 votos, negativo 20 votos y 0 abstenciones. Vamos a votar electrónicamente el punto tres. Como está en el dictamen, siempre como está en el dictamen. Primero... Comunicar lo resuelto al señor juez peticionante. Sí, hay que votarlo. Comunicar lo resuelto al señor juez peticionante. Hay que votarlo, porque es la comunicación al juez. Punto tres. Perfecto, ya estamos en TN Central, con Maru, con Nico, ¿cómo les va? Se está votando, hizo. Y están, obviamente, Sergio, está Franco Mercurial, está Fernando, está Marco. Estamos viendo esta votación en particular con ahí desde Paso de Comedia, para ponerle algún término. Pero dentro de un hecho histórico muy importante que ha acontecido hoy, en cuanto a lo que fue el debate y la votación. Se votó por unanimidad el allanamiento. Sí. A ver, el de... Hay que ver la historia para atrás, ¿no? Cuando no había fueros, si alguna vez un senador fue allanado. Cristina Kirchner dijo que era la primera. Pero no habló así, Cristina, de otro miembro de su gabinete, debido... Claro, así es. ...que fue allanado y le sacaron los fueros. Sí, señor. Y ella no lo defendió. No, en absoluto. Estamos con Sergio, con Fernando, con Marcos, para también escuchar la opinión de ustedes a propósito de esto, porque lo que pasó es histórico, y los discursos, sobre todo el de Cristina, el de Pichetto, han tenido un fuerte contenido político. Nos vamos tarde. Creo que, indudablemente, estamos ante dos discursos de campaña. Más el de Cristina que el de Pichetto, pero también el de Pichetto. Cristina con un discurso más ideológico, marcando otra vez la teoría conspirativa, marcando otra vez que ella es parte de una conspiración o de víctima de una conspiración que es continental, no solamente aquí. Se pone, digamos, al lado de Lula. Recordemos, hoy se conoce una encuesta de Atafolia. Es que indica que Lula lidera con un margen espectacular las preferencias de votantes en Brasil. Esa se esconde detrás de esa popularidad de Lula, un poco para agrandar sus chances. Pero lo de Pichetto es interesante también, porque él marca todas cuestiones institucionales. Él está tratando de liderar, de construir un peronismo más republicano, y justamente todo su discurso enfatizó en aspectos que tienen que ver con cuestiones procedimentales, debido a proceso. Eso creo que es un contraste muy interesante de acá en el año que viene. Sí, además me parece que Cristina, siguiendo, empezó la campaña. Claramente ella fue a decir, yo no voy a defender, voy a salir a la ofensiva. Y la ofensiva consiste en dos argumentos que yo creo que ella tiene. Uno que es dicho, parafraseando, digamos, un poco todo lo que ella enunció, es acá no hay Estado de Derecho, acá no hay igualdad de la ley, no hay posibilidad de confiar en que esto sea una investigación legal, porque en estas condiciones estamos todos los que no somos el gobierno, estamos amenazados. Y el poder nos está acorralando y nos está poniendo fuera de la ley. Ese es el argumento que yo creo que lo vienen desarrollando, lo van a seguir insistiendo con eso, porque además están frente a una justicia que es mucho más poderosa que antes. Esta justicia, usando la ley del arrepentido, está mostrando, como ellos dicen, que pueden someter a tortura a los acusados. Y la tortura consiste en, bueno, te obligo a confesar. Eso parece ser intolerable. Una justicia poderosa para ella es intolerable. Y la otra cuestión es el colapso económico, digamos. O sea, si no ayuda a la posibilidad de demorar, de tener y hacer fracasar la investigación judicial, la última vía de escape que tenemos, nos está diciendo Cristina, es que la economía efectivamente se hunda. Y en esas condiciones es que ella espera hacer su campaña electoral. Fernando. Lo que vimos es la interna del peronismo, en toda su dimensión. Es decir, Cristina, en este caso versus Pichetto, porque fueron los dos protagonistas. Cristina, con la victimización como eje, empezó esto en la primera declaración que hizo ante Bonadio hace casi tres años, y mantiene el mismo eje discursivo. Es la victimización de que no me dejan porque soy la persona que está destinada a volver a conducir este país, diga lo que se diga y se presenten las pruebas que se presenten. Y Pichetto se ubicó en un lugar interesante, que es del antagonista discursivo, es la primera vez que alguien desde el peronismo la enfrenta. Y Pichetto aprovechó el escenario para enfrentarla. ¿Por qué digo antagonista discursivo? Digo porque hay dos cuestiones que no están aquí en esta votación. Una es los fueros. Es decir, los fueros de Cristina sigue muy tranquila, sigue protegida, y protegida por el peronismo que lidera Pichetto en el Senado. Y el otro es porque la ley de extinción de dominio que se va a votar hoy, es una ley para proteger a Cristina, porque no es retroactiva. Al no ser retroactiva, esa ley deja fuera el kirchnerismo, solo es para adelante y no para atrás. Llega al recinto con un acuerdo justamente del bloque del PJ, del peronismo racional, el peronismo federal, con el kirchnerismo. Y que por eso se van a hacer caer el dictamen de Pinedo. Yo miraba y me preguntaba qué pasa con los senadores del PJ que no bajaron la semana pasada. Porque hay el bloque de Pichetto, corríjame ustedes, pero tiene 26 o 24, ahora no recuerdo el nombre. 14 no habían bajado. Exactamente. La semana pasada bajaron solo 9. Hoy aparece Cristina y dice, alláneme, bonadío, no tengo problema. Y entonces van y votan 60. ¿Quién es su jefa política? ¿Es Pichetto o es Cristina? Claro, ese es el punto. Y además me parece que eso habla muy claramente de los problemas que tiene Pichetto más allá de su discurso institucional, de los problemas que tiene para hacer verosímil la idea de que desde el peronismo es posible detener esta candidatura de Cristina. En este contexto, a esta Macri y a esta Cristina son los únicos que están en el ring. Los demás son actores de reparo. Hubo un elemento muy importante de lo de Pichetto, porque Pichetto efectivamente fue una institucional, pero además a marcar las contradicciones de Cristina cuando le marca votar. Porque Cristina hoy tiene con el tema de Romero esas cosas, digamos, que se lo buscó a alguien, cuando dice, eso no fue un decreto, fue una ley votada por unanimidad de tres artículos el 10 de diciembre, es decir, cuando se votan de esas leyes. Y entonces Pichetto, ¿qué le dijo? Votamos todas las leyes por indicaciones del Poder Ejecutivo. Fue brutal eso. Para mucha gente pasó inadvertido, pero eso es un cañonazo, ¿no? A la línea argumental de Cristina de que nada tenía que ver. Pichetto le dijo, usted tenía que ver en todo y nosotros éramos soldados disciplinados. Esto era una escribanía, ¿no? Incluso ahora, visto desde el punto de vista jurídico, yo lo desdramatizaría. La Cámara Alta hoy votó que se va a allanar tres domicilios de una imputada en un caso de acción ilícita que tiene más de 20 arrepentidos. Y esto se lo explicó Bonadio al Senado y le explicó por qué tiene que ir a hacer todos los domicilios. Porque Centeno, otros empresarios, Huberti, José López, dijeron, ¿Juncal Uruguay? Hay gente que dijo, volaba la plata al sur. Van a los dos domicilios de Cristina en el sur. En principio, simplemente esto. Más allá de todo lo que haya dicho Cristina, fue enojada con Romero. De los otros 20 remunerados no dijo nada. Le dice a la sociedad, les creen, un tribunal oral lo va a determinar. Ahora, después falta otro paso. Cuando seguramente salga el procesamiento de Bonadio y estén en ese procesamiento todas las pruebas que hay en el expediente, que se desconocen, se desconocen, yo no sé si el peronismo va a poder defender que no le saquen los fueros. Bueno, justamente Nico te quería decir eso, porque me llamó la atención Pichetto cómo volvió a defender, no solamente a Carlos Menem, lo que defendió puntualmente son los fueros. Y él dijo, por un lado, no existen fueros. Con mucha claridad dijo, no existen fueros. Pero por otro lado, mantiene la defensa férrea de que a Carlos Menem y a Cristina Kirchner le van a mantener esos fueros en el Senado. Es curioso porque él insistió, todos somos iguales. Ahora, Boudou está preso, Cristina no está presa porque tiene fueros justamente, ¿no? Y los van a mantener. De Vido está preso porque le quitaron los fueros, si no, estaría sentado en la Cámara de Diputados. Sin defensa del kirchnerismo. Cristina hoy hizo una defensa muy fuerte a lo Cristina, esquivando todo. Y De Vido, en este momento se está retorciendo en la cárcel, porque el bloque K lo dejó solo. Primero lo allanaron después de tres meses y no lo defendieron. Y después le sacaron los fueros y por eso fue preso. Vamos a escuchar un momento de Cristina porque obviamente el público que recién se incorpora, ¿no? En un momento en el cual hablaba, muy interesante, de la carterización de la obra pública. Por favor. No nos damos... Somos todos hombres y mujeres grandes. ¿Qué me van a decir mirándome a los ojos? Que realmente creen que los que están hablando como arrepentidos están diciendo en serio la verdad? ¿Ustedes creen realmente que la patria contratista y la cartelización de la obra pública empezó el 25 de mayo del 2003? ¿Es en serio que se produjo esa reunión? Bueno, es muy interesante esto de Cristina. Nadie dice que empezó el 25 de mayo del 2005. Claro, el argumento no es que empezó. Lo dijo ella, ¿no? De alguna manera. El argumento no es que empezó, sino que en ese momento se sistematizó y hubo una orden del Estado diciendo, nos vamos a organizar así. Claro. Pero ella... Como mínimo hay dos arrepentidos. Sí. Que a ver, si los arrepentidos no mintieron, van todos presos. Sí, claro. Pena máxima, 10 años. Se autoincrimina, Cristina. Yo creo que confesó. Porque es ilegal la carterización. Sí, sí. Si había carterización antes, si ella no denunció, está mal. Pero llegando a la presidencia, está peor. Y no es un delito de los empresarios, ya se va a conocer. Claro. Pero es un delito de los funcionarios. Claro. La cartelización en sí sería un acto del club de la obra pública. Y de los funcionarios que lo permiten. Pero la asociación ilícita es la que usa la cartelización para coordinar la corrupción. Pero los funcionarios que la permitieron, eso están cometiendo, si se prueba que existió, perjuicio a la administración. Claro. Igual si uno mira o presta atención a la declaración de Wagner, estamos hablando de más, mucho más que una cartelización de la obra pública. Porque lo que él dice es a mí me pusieron para garantizar esa cartelización. Claro, claro. Si yo no garantizaba esa cartelización, me perjudicaban en mis obras. Ahí hay un jefe, por eso lo de la asociación ilícita que va a tomar. La asociación ilícita es un crimen montado sobre otro crimen que obviamente tiene una larga historia, que es el club de la obra pública, digamos, ¿no? Pero es increíble como Cristina, si sigue hablando, nos puede arrastrar a toda esa gente a la prisión, digamos. Falta el lugar de Cristina, digamos, porque debido es el director, ¿no? Es la definición que dieron Estornelli y Bonadio. El organizador. Los ejecutores que son Barata y López. Claro, en principio. Y después falta autor intelectual y dueño. La jefa de la asociación ilícita, que es inocente hasta que se demuestre lo contrario, es Cristina Fernández de Kirchner. Que ayer dijo ayer en Enme y hoy, pero con condiciones y con un argumento increíble, que es interesante para hablar. Dice, no estamos en Oslo. No, claro. Esto es una jungla. Entonces, yo puedo pedir que sigan las leyes y que haya un senador y que nos apartemos de la regla. Un allanamiento bíspido, Cristina. Claro, que justamente la ley ética pública dice lo contrario. Un funcionario tiene que ser ejemplar, seguir la Constitución. Incluso se podría haber sacado los fueros. Ella le quiso, no dejó asumir al senador Romero Férez en su momento porque dijo que estaba multiprocesado y que eso generaba una mancha en la Cámara Alta y no asumió. A Tato. Tato. Claro, por supuesto. Y después fue al recinto porque también logró eso para votar el desafuero de Luis Barrio Nuevo que según ella le había tirado huevos en Catamarca y perdió. Claro. Barrio Nuevo siguió con fueros. Exactamente. Además, la manipulación de los discursos de Cristina recuerda los a lo presidenta. Es decir, ella ve en los otros lo que también hay en ellos. Por ejemplo, pone el nombre de Macri, de Franco Macri, cosa que es verdad por una parte de la verdad. Ahora, ella no dice, mire, nosotros lo tuvimos a Franco Macri como el hombre que hacía negocios con China, el hombre que dijo debe ser presidente de la campaña. Lo subimos al avión. Franco Macri fue en el avión con Cristina, de la China. El de Belgrano Cargas. Claro. ¿Qué fue ese alimento? A ver, arrepentidos, Sánchez Caballero y Ángelo Calcaterra de IEXA, que se verá el juez si tienen responsabilidad funcionarios de la actual gobierno, pero seguro que lo tuvieron el de ella y es la familia Macri. Ahora, otra cosa muy grave que dijo es comparar esto con, dijo que ella era peor que la dictadura y habló de eliminación mediática y cómo se usan las imágenes para repetir, repetir, repetir y descalificar. La señora que creó 678. Sí, claro. El problema es su sensación de que está bajo presión de los medios. Esa es la condición en la que están todas las personas públicas de cualquier país democrático. Sos una persona pública por lo tanto estás sometido a la presión de los medios. Es completamente inconcebible que ella la abstengan de ellos. Que digan a mí, conmigo no se metan. Esa es la situación en la que ella vivía porque no vivía en una situación democrática sino en una situación de absoluta protección. Y un elemento ya vemos otro fragmento de Cristina porque efectivamente esto es lo que nos toca a nosotros los periodistas mostrar las contradicciones de Cristina. 6 de junio de 2016 título Bonadio sobresello a Cristina en la causa donde fue denunciada por su título de abogado. ¿Lo puede mostrar en cámara el título? Lo leo para que vean que está. En aquel momento el kirchnerismo ¿qué dijo de Bonadio? Que era un muy buen juez. Que era un muy buen juez. Ahora, anterior a eso Bonadio allanó a Cristina por la causa de Tesur. Sí. El juez o una jueza de Santa Cruz frenó los allanamientos. Ella hizo tirar cuerpo a tierra la gendarmería en la casa de Calafate que va a ser allanada ahora. ¿Y qué pasó? Las pruebas tenían que venir por tierra. Dos días. En esos dos días la Cámara Federal Freyler. Toda esa gente sacó Bonadio de la causa. Por supuesto. Escuchamos otro fragmento de Cristina Fernández de Kirchner hablando de los cuadernos. ¿Sí? Vamos. Sería la cuarta asociación ilícita. Una con exfuncionarios y un empresario de la construcción del sur. Otra con el mismo empresario mis hijos y el otro empresario también del sur. ¿Qué eran los empresarios? Dos K. Pedí en todas las instancias judiciales primera instancia en Cámara de Apelación en Casación en Corte que hagan una auditoría de la obra pública. Se negaron. Dijeron que no. Dijeron que era solamente Lázaro Báez y solamente Cristóbal López. Pero fíjense qué cosa curiosa. Además estos dos empresarios no aparecen en las fotocopias raro, ¿no? Tengo la certeza de por qué no aparecen en ninguna línea de esas fotocopias porque cuando armaron eso esos dos empresarios ya estaban presos. No era necesario ponerlos. Ya estaban presos. ¿Maria Eugenia, sí? No, me parecía como discurso político el de Cristina con lo que hemos visto en el Senado sin ir más lejos cuando fue la discusión por la legalización del aborto mucha gente se sorprendió al conocer cómo pensaban y cómo argumentaban muchos senadores. Claro, claro. Porque por ahí las cosas más políticas como un de la gente por ahí no lo ve se lo pierde tenía gran atención pública y ahí se enteraron por ahí cómo piensan y cómo argumentan algunos senadores. En ese sentido me parece que Cristina Kirchner consigue armar estudiar dedicarse y hacer un discurso político para lo que ella busca en ese contexto sólido. Después nosotros es nuestro trabajo de construir los argumentos si son falsos sino cuando lo construye hay un discurso político concreto. gran parte del discurso lo dedicó a hablar de la economía el talón de Aquiles hoy de Macri y habló de la devaluación y del dólar futuro disparó contra Gabriela Michetti directamente respecto a lo que me entiendo. No importa. No, sí, no ellos le van a un discurso de derecho sin leer diciendo cualquier disparate ¿no? Por ejemplo que no la llanaron a Michetti porque era cuando le encontraron dinero en la casa ocurre que fue la noche de la selección tenía fuero y la robaron le robaron plata después lo aclaró lo aclaró el senador Maidenoff en su como Michetti no puede tomar la palabra para defenderse aclaró la situación de más que terminó sobreseguida fue robada yo tenía fuero una posibilidad es contrastarlo con los hechos y ahí el discurso empieza a debilitarse ahora en términos de su eficacia política yo estaría de acuerdo con esta idea me parece que no hay que subestimar para nada la eficacia política de este discurso es muy articulado para los seguidores por supuesto tiene un talento dramatúrgico espectacular muy superior a todos los senadores también dice algunas verdades esta historia de decir los empresarios que están ahora declarando son los mismos que blanquearon y los conflictos de interés en el gobierno que cambiemos y el tema del dólar futuro aquí y allá entonces mezclar verdad y mentira y además articular eso con esa estrategia política le habla a la sociedad y le dice ¿ustedes confían en la justicia? porque cuando ella le pregunta a los senadores le está preguntando a esos senadores que tenían al lado cuando no les importa en su opinión le está hablando a la sociedad y dice ¿ustedes confían en la justicia? si en las encuestas parece que el 80% de la gente no confía en la justicia el 65% de la gente dice esta causa va a terminar en nada entonces ella dice yo no soy el problema el problema es la economía y este mal gobierno o sea sáquenme a mí del juego métame presa ¿se entiende? es realmente poderoso el problema del discurso de Cristina es que es un discurso sin futuro digamos el único futuro es que Macri haga muy mal las cosas y se caiga que la Argentina estalle ese es el es claro y el problema por eso el problema no tiene el peronismo porque en definitiva el discurso de Pichetto el discurso de los Massa de los Surtubey sigue siendo siguiendo esa misma línea de no apelar de no poder generar eso el problema no tiene el peronismo el problema no tiene el peronismo porque Cristina en este discurso de hoy se siente muy cómoda sí, claro apela a digamos a la debacle de Macri y aún sin esa debacle ella puede representar a un 30 o 25% de la sociedad que es la mayoría del voto peronista y sigue ocupando un lugar relevante en la política argentina aún presa aún presa ella dice yo voy a seguir igual que Lula ocupando un lugar relevante del juego no me voy así es voy a ser candidata hay una vigilia en la casa de Cristina aquí está Marcelo Peláez para contarlo Marcelo qué tal buenas noches y aquí estamos esperando al igual que la militancia alrededor de 100 personas que están desperdigadas aquí en el barrio de Recoleta pero particularmente algunas que han hecho un cordón al igual que lo hicieron al mediodía cuando Cristina Fernández de Kirchner salió rumbo al Senado la una del mediodía aquí en la puerta que da al 1420 de la calle Juncal aquí al mediodía se habían juntado unos cuantos militantes que hicieron un cordón con el propósito de evitar que los periodistas apostados aquí se acercaran a preguntarle a Cristina Fernández de Kirchner una vez que salía rumbo al Senado y lo mismo sucede ahora el cordón es todavía más 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 nutrido de personas a tal extremo que también lo están haciendo a la espera de la llegada del vehículo que tiene que transportar a la presidenta a la expresidenta junto a su custodia aquí hubo cánticos hostiles contra el juez Bonadio y contra los empresarios y particularmente hubo exclamaciones de júbilo cuando la senadora se refirió a que no se arrepentía de nada la gente aquí siguiendo algunos con radios portátiles otros mirando a través de los celulares la señal de internet el momento del discurso de la senadora Cristina Fernández de Kirchner y todos aquí al aguardo de que llegue su jefa política reiteramos con algunas exclamaciones de júbilo cuando ella refrendó todo lo actuado y con cánticos hostiles a la dupla Stornelli Bonadio y también hacia los empresarios particularmente cuando la senadora se refirió sin nombrarlo al abogado Mariano Cunio Libarona en el momento en que dijo que había empresarios que podían llegar a mentir en su declaración para conseguir la libertad se estaba refiriendo puntualmente al caso del abogado que esta mañana por varias radios salió a decir que su cliente Sergio Tasseli podría mentir a cambio de lograr la libertad bueno fueron esos momentos en que la militancia apostada aquí en el cruce de Juncal y Uruguay empezaron a insultar no solamente a los empresarios sino también a dirigir cánticos hostiles hacia el juez y el fiscal de la causa continúan esperando aquí a medida que fueron pasando las horas se incrementó la cantidad de militantes que llegaron a este lugar y todos esperando a que su jefa política regrese al hogar gracias Marcelo volvemos enseguida habrá condiciones para que el juez pueda allanar yo creo que mañana o pasado cuando él lo determine se va a hacer este allanamiento que está recontracantado recontracantado hace un mes que Bonadio le pidió a la Senado de la Nación estos tres allanamientos con argumentos si no pero te planteaba o les planteaba si la militancia o parte de la militancia decide quedarse no van a ser inmediatos hay que cumplir como los pasos formales tiene que llegarle a Bonadio la notificación que le mande Miquetti del Senado y recién entonces ordenar los allanamientos que a esta altura son más de reconocimiento un poco como explicaba Nico para ver si algunas descripciones o algunas cosas de las que cuentan algunos arrepentidos pasó con EVE que buscaron intentar se acuerdan en su momento cuando aparezcan en el caso de Nisman también recuerdo en esa causa hay que ver primero cuando se hace será mañana la mañana serán después para el peligro también es que se genere una expectativa de que algo van a encontrar y claramente no van a encontrar ni un rastro digamos no no a ver ¿van a buscar dinero? claramente no tal vez algún rastro de algún lugar donde se pueda haber guardado pero que hay en las casas ni siquiera esos rastros estén digamos hay teléfonos celulares hay agendas hay documentos hay papeles ¿estará la escritura de toda la casa de los Kirchner? claro uno tiende a pensar que yo tiendo a pensar que es un riesgo que se frustre la expectativa es que el juez no 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 el juez tiene que hacer su trabajo eso es claro está muy claro lo que hace el juez no sé si está muy claro lo que hace el resto de los actores en generar una expectativa que es muy probable que se frustre también puede ratificar digamos parte de las declaraciones de arrepentidos o colaboradores si las cosas son como ellos las contaron si los encuentros fueron en los lugares me parece que apunta más a eso o por lo menos eso es lo que uno podría decir van a encontrar si o si si se encuentra alguna otra cosa como dice Nico se secuestra algún elemento agenda teléfono bueno está bien puede haber millones de interpretaciones pero quiero decir uno tiende a pensar que tan avisado algo que los comprometa no va a estar o lo que necesitan que esté va a estar en ese sentido me parece que es en marcos yo creo atendiendo un poco a la expectativa de la sociedad de que esta causa ha avanzado rápidamente en algún sentido es en más de un sentido es diferente a las causas anteriores cuando Cristina compara con ya Bonadio me investigó tantas veces eso es justamente lo que vamos a ver ahora no es lo mismo claramente esta causa es diferente a las anteriores pero tiene que mantener el ritmo tiene que mantener la atención de la sociedad la atención de la sociedad es parte de la presión que legitima los avances pero va a ser problemático si eso empieza a es que en realidad el juez tiene que tener la templanza y la racionalidad para que esas presiones no existan pero comparto lo de Marcos en el sentido de que muchas veces tuvimos estos shocks sociales y judiciales que después se diluyen con el paso del tiempo con nuevas noticias con nuevas causas digo no es la primera vez que hay empresarios que le dicen a la justicia si yo pagué coimas y después no pasa nada digamos nadie va preso pero como si alguien dijo que el caso es caso no de ellos hay muchos casos justamente Cristina habló de algo de una variable que tiene que ver con todo eso no es cierto lo que se dijo acá de que en el año 2001 se allanó a un senador con motivo del escándalo de los sobornos no es cierto esta es la primera vez que se va a allanar la vivienda de senadores o sea voy a ser la primera senadora allanada fui la primera presidenta mujer y fui también la primera senadora expulsada del bloque oficialista como verá vocación de hacer cosas inéditas tengo como política tuve el espacio para el humor Cristina también para la ironía por esto del final digo de una expresidenta en realidad una mujer que tiene una cierta inclinación por hacer cosas inéditas fundacional siempre dijo que ningún senado fue allanado habría que revisar la historia del senado para atrás cuando no existían los fueros tampoco nunca un vicepresidente fue preso y bueno tenemos a Boudou para las rejas pero eso tiene que ver con lo que hacen las personas a ver que sea una perseguida política insisto con esto Claudio Bonadio fue apartado de la causa de Tesur cuando mandó en secreto la metropolitana a allanar los misilios de los Kirchner en Santa Cruz con ella en el poder después la sobreselló fue apartado de la causa dos días voló de la causa después sobreselló a Cristina Kirchner en la causa del título trucho acá hay tribunales de alzada la corte suprema no hay presos políticos hay hechos hay hechos confirmados por muchas personas digamos los empresarios tal vez más importantes del país diciendo pagamos coimas el sistema funcionaba así 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 algunos diciendo coimas para elecciones otros diciendo coimas para conseguir este soluciones diplomáticas otros diciendo pagábamos retornos que no es lo mismo es decir por los subsidios que nos daban otros que dijeron pagué esto lo mandaron a pensar dijeron hagamos un corte intermedio que dice más volvió diciendo me olvidé un porcentaje de los subsidios que dejaba de uno de las concesiones que tenía ¿no? Metro Vías ahora que Cristina Kirchner diga que hay una presión del poder judicial y que es regional que hay una guerra del poder judicial que está involucrado de un juez un fiscal llegó a ser que estuvieron reunidos con Mauricio Macri es senadora nacional tiene la obligación de presentar una denuncia si tiene pruebas de todo esto esto yo creo que ella misma gigantó una cuestión procesal que tal vez hubiese pasado en un día y no pasaba nada el Senado tenía que votar sacarle este privilegio que tienen los senadores de que no se puede allanar su casa pero hacer esto Pichetto dice que no que no hay fueros que no tienen fueros que no tienen no, no hay también una trampa la cuestión de los fueros de los domicilios fue votada por los senadores en el 2001 por la ley de los sobornos en el Senado antes lo de los domicilios no existía estaba abanelco claro fueros para opinar libremente y para inmunidad de arresto lo de los domicilios fue cuando ocurrió los sobornos en el Senado una cuestión corporativa ahí se cambió la ley ahora Cristina tienen que ser allanadas estas viviendas si no Bonadio estaría haciendo más su trabajo Centeno Huberti tal vez José López dijeron la plata fue a Juncal y Uruguay y hay 20 personas más que dijeron la plata la pagábamos José López estoy diciendo y después fue al sur y no solo se va a buscar rastro de algún tipo de dinero se llevaba en aviones hay un piloto que lo confirma hay empresarios que lo dicen que le dieron la plata y choferes que anotaron el día a la hora cuando se entregó el dinero cuando se hace un allanamiento aparecen testigos aparece gente que se cerca que dice esto lo otro estarán en las casas de Cristina todas las escrituras y todos los contratos de alquiler con Lázaro con Lázaro Báez y de las propiedades que tienen o la sacaron por ejemplo porque ella también dice otra cosa soy una perseguida ¿no ven que los cuadernos son una fotocopia? no hay cuatro testimonios que dicen que eran originales además es una anécdota los cuadernos ahora creo que ya son una anécdota por supuesto que no es una prueba documental muy importante en la causa pero ¿cuántos arrepentidos? hay más de 15 y él le cuenta más o menos tiene una lógica no son uno que mienta dos hay una lógica van presos siete a diez años pero suponete que soy una loca y quiero ir presa y no me importa por el odio visceral que tengo contra el expresidente de la nación y quiero que vaya uno, dos, tres ahora quince y dentro de esos quince los empresarios tal vez más importantes de la Argentina suena un poco inverosímil y me parece que en ese sentido la respuesta de Pichetto es que fue elaborada y que le respondió bastante concreto un hombre que durante el gobierno de Cristina Kirchner fue clave también en el Senado para la propia expresidente que le dijo hablar y pensar de esto como una persecución me parece un poco exagerado estamos mostrando la casa de Cristina Kirchner pero también sí, esto es con Cali Uruguay esto es en Buenos Aires pero estamos en vivo en Río Gallegos está Darío Lopreite porque allí también va a haber allanamientos Darío, hola hola ¿cómo les va Franco? ¿cómo estás? esta va a ser otra de las propiedades de la expresidenta que va a ser allanada aquí en Río Gallegos en el barrio Jardín Mascarelo 441 aquí va a venir la justicia más tarde que temprano en las próximas horas en la mañana de mañana es posible y después en la Calafate también que es la otra propiedad que había pedido allanar el juez Buenadío mirá te cuento algo se la ve una propiedad grande dos plantas tienen un buen frente como todas las casas en este barrio Jardín es la zona más linda de Río Gallegos todos los terrenos son muy grandes aquí se lo empezó a ver a Néstor allá por 2010 poco tiempo antes de que muera después Cristina se afincó en este lugar la justicia ya vino acá Franco aquí por orden de Buenadío esta casa en 2016 se allanó para tasarla porque ya la justicia sospechaba de manejos irregulares entre San Felice este socio de Máximo el hombre que manejaba los hoteles de la familia Kirchner que la compró casualmente lo que estableció la justicia en 200 mil pesos y un año después esta casa se la vendió a los Sauces una de las empresas de los Kirchner en 200 y picó mil dólares bueno el movimiento hoy ha sido muy tranquilo nadie entró ni salió de esta casa está la custodia presidencial así en frente y veremos qué pasa mañana cuando lleguen las delegaciones que envía el juez Bonadío para llevar a cabo este allanamiento bien Darío seguimos atentos el trabajo allí en Río Gallegos gracias sí vamos a seguir viendo ahora a Cristina Kirchner que había dicho una una cuestión sobre su figura antes dijo fui la primer primer presidenta mujer fue la primer presidenta mujer electa claro la primer presidenta mujer de la Argentina fue Isabel Perón sí sí después derrocada por los militares por la dictadura y la presidenta de Juan Domingo Perón una figura que ella no quiere cuando murió justamente el 74 el 76 todo eso fue la primera fue la primera fue la primera le faltó electa le faltó electa electa bueno sí la verdad verdadera y esta esta decisión de compararse con Lula a da Silva en un momento donde Lula crece en las encuestas y donde todavía se debate en Brasil aunque muchos creen que no va a pasar porque la justicia no lo va a impedir básicamente el tribunal electoral le va a decir que no pero no se sabe hasta el pura hay una incertidumbre en Brasil sobre si va a poder ser candidato a presidente en octubre que es mañana pero la diferencia es que Lula lidera las encuestas eso no le estaría pasando a Cristina Kirchner no no es cierto clara no es cierto a ver ella se está el Senado votó a llenamiento de tres casas si sos inocente que vaya a la justicia y que saque los papeles que tenga que sacar que revise lo que tenga que revisar sin condicionamientos y no pasa nada por eso decía Nico como queda parado el peronismo sobre todo ante este escenario porque si Cristina la semana ha pasado quiso de alguna manera marcar un poco la cancha es decir no esto no se define cuando quiere cambiemos o cuando quiere una parte se define cuando quiero yo ahora esta semana porque sacó mejor las cuentas o porque el escenario político cambió dijo ahora voy a bajar y todos votaron en la llanamiento y se esto con esto falta saber si un juez la va a procesar y en ese procesamiento en el que trabajó en el que va a trabajar también el fiscal de Stornel y el fiscal Rívolo ver todas las pruebas que hay en esta causa que no se conocen todas hay escuchas telefónicas hay más videos de Centeno como el que grabó entregando plata en esa casa que se va a llanar y más declaraciones de arrepentidos que todavía no conocemos López habló todavía no se sabe todo lo que dijo López en las dos declaraciones la del viernes y la de esta semana hay prueba documental además desde que el juez y el fiscal empezaron a investigar en abril hasta que se conoció primero de agosto esa madrugada con los allanamientos y las detenciones hay un montón de información en la causa perdón una cosa más que no nos tenemos que olvidar nunca hay hechos de corrupción digo muchos dicen donde está la plata donde está la plata que aparezca la plata digo ya vimos mucha plata que se encontró digo a Lázaro Baez le encontraron 400 mil creo que eran 400 mil kilómetros cuadrados de 25 capitales federales en estancia en estancia 1388 autos bolsas privadas eso es plata ¿qué es eso si no es plata de la corrupción? o sea ya la vimos la plata algunos quieren que aparezcan las bóvedas de Cristina ya vimos bueno en parte está discutiendo ahora eso el senado que es ni más ni menos que la extinción de dominio que lo que busca es recuperar lo robado y hablando del senado ¿por qué no compartimos la o parte de la respuesta que le dio el senador Pichetto presidente del bloque federal a la expresidenta de la nación la senadora Cristina creen que yo soy el obstáculo para llegar no sé a dónde miren quiero ser sincera si mañana o este mismo momento un rayo me partiera y de mí quedaran solamente esparacidas las cenizas hay algunos que no llegarían igual nunca por el voto popular a presidente lo lamento pero no soy yo el problema señora presidenta se puede ser candidato en la Argentina hasta que haya sentencia firme con principio de cosa juzgada porque rige el principio de inocencia entonces quédese tranquila que seguramente usted va a poder ser candidata en el año 2019 no se haga problema la desafió no se haga problema puede ser candidata le dice Miguel Pichetto sí antes de eso lo que hizo fue argumentar toda la defensa que él hizo y dijo solito ahí no había nadie del expresidente Carlos Meren se acuerdan cuando en las elecciones del año pasado la cámara electoral le había impedido la participación bueno después se resolvió en favor de Carlos Meren él recordó todo ese episodio y terminó con esa frase que escuchábamos recién diciendo quédese tranquila Cristina porque ya tiene Cristina una orden de detención exacto del año pasado la causa del memorando con Irán que qué pasó para demostrar que no hay perseguidos políticos bueno adiós metió preso un montón de gente a Luis de Alía a Khalil que fue y es el nexo de Irán en la Argentina y está libre y a muchas personas más y están libres la cámara decidió que tenían que salir en libertad o sea si Cristina hubiese estado presa después la cámara la sacaba en libertad Pichetto insistió mucho en esto de la prisión preventiva porque él no está de acuerdo el señor Pichetto insiste con esto de que no se puede detener hasta que no haya condena firme lo que pasa que hay 30 años de historia argentina de ver que nadie va preso por corrupción entonces el argumento de Pichetto ahí se diluye pero a ver el 70 o 60 y pico por ciento de los presos hoy en la Argentina según la procuración penitenciaria federal están con preventiva son otro tipo de delitos sí también son otro tipo de penas ¿no? Boudou fue preso 5 años 6 meses y generó tan poco por coimas y negociaciones incompatibles es casi el máximo de la pena recordemos a Graci ¿no? cuánto estuvo en libertad hasta que ¿no? pasaron no, todavía no está firme todavía no está firme una situación me parece interesante esto que decía Nico recién ¿no? que a veces la expectativa y un poco lo que decía Novaro antes también a veces la expectativa es de una pena cadena perpetrar no, es un delito de corrupción que es un delito grave y por eso la importancia perdón que insista de esta ley que se está discutiendo hoy que es la de extinción de dominio porque el delito de corrupción lo que hace es que es lo que dice la Nata todo el tiempo que el dinero que no está en un lugar o sea o que se roba falta en otro 11 sí, claro sin ir digo como para un ejemplo brutal subsidios a los trenes empresarios diciendo sí, nosotros devolvíamos la plata de los subsidios Gabriel Romero que estaba muy enojada Cristina tal vez demasiado con ese decreto que Romero dijo que pagó 600 mil dólares en cuotas que además es interesante porque Romero dijo en la declaración vino barata a decirme se termina la concesión ¿queré pagar? Romero dijo pagué entre el 15 y el 20% de los subsidios de ferrovías si es el 20% son 612 millones de pesos que no están en ferrovías no estuvieron se lo quedó alguien ahora si miente va a ir preso Romero y Cristina se tiene que quedar tranquila con eso y ella lo sabe bueno ahora es abogada tal vez esté el título de abogada en la casa cuando llanen ahora en el Senado se está tratando justamente este tema de la extinción de dominio y que es importantísimo por lo que marcábamos recién claro que es la posibilidad de recuperar o sea que vuelva al Estado vuelva al Estado los bienes que fueron comprados con dinero espurio condenado con dinero ganado ilegalmente la visión de algunos es decir para sacarle esas propiedades o ese dinero hay que esperar una condena firme y el tema es que nunca llega la condena firme pasan 20 años y la condena firme no llega ¿no? ¿y es retroactivo o no es retroactivo Franco? claro si vos lo haces por el fuero penal no es retroactivo porque siempre impera la ley más benignal lo que se va a discutir se está discutiendo ahora bueno nosotros estamos al aire y no pero el acuerdo que existía entre el peronismo federal y los 10 senadores de unidad ciudadana era para avanzar sobre ese proyecto ese dictamen sobre la ley que viene con media sanción de diputados que si bien establece que es algo del fuero civil lo hace en el marco del proceso penal no es que va por aparte en cambio los otros proyectos sí hay que hacer un juicio aparte en el proyecto que venía con media sanción de diputados o en el dictamen de lo que proponía Pinedo que eran algunas modificaciones a esta media sanción de diputados por un lado la causa penal usted es culpable del delito de corrupción vamos a ponerlo entre comillas porque es defraudación al estado socialista bueno son distintos tipos penales pero usted es culpa eso por una parte la cárcel o lo que corresponda y por otra parte hacemos un juicio civil para recuperar los bienes que son juicios por aparte independientemente de lo que se resuelva en la causa penal entonces en el marco de lo civil sí puede ser retroactivo por ejemplo qué delitos caben desde la corrupción pero también el narcotráfico el contrabando un montón de delitos que tienen que ver con la recuperación de los robados y la posibilidad de que el estado recupere esos bienes y que de alguna manera también subsane no sé que eso también es justicia la cárcel pero también de alguna manera poder subsan todo lo que se robaron y todo lo que durante un tiempo mucho tiempo no estuvo bueno pasa por ejemplo con la esposa de Daniel Muñoz que murió el secretario privado de Néstor Kirchner y es una monotributista mega millonaria tiene 67 millones de dólares una mujer que tenía un salario mínimo hoy como está el código penal inclusive en algunos casos ya se puede con la ley de comiso se pueden recuperar el caso de Lázaro Báez gran parte de la maquinaria que pertenecía a Austral Construcciones pasó creo que se forma parte de ahora de Vialidad y lo tiene Vialidad que inclusive en algunos casos se ha podido avanzar con la legislación que existe claro lo que se buscaba con esta ley de extinción de dominio es justamente no hables el pasado porque puede salir una votación distinta y vuelve a diputados no no hoy si las cosas están con la información que manejábamos hasta el momento del aire va a salir este dictamen del peronismo kirchnerismo y peronismo federal vuelve a diputados y ahí diputados tiene dos opciones o dice gracias senadores pero nosotros vamos con nuestro proyecto creemos que esto es lo que va y con mayoría simple porque así se aprobaría hoy convierte en ley el dictamen de diputados y queda todo como está o acepta y se vota lo que llega del Senado los cambios serían de comiso para adelante no para atrás perdón amigo lo que se votaría hoy en el Senado es extinción de dominio para causas que empiecen a partir de ahora bueno claro si ahí lo que dicen algunos es bueno vamos a escuchar a los senadores a que lo expliquen porque es como una cosa medio subgénero y da lugar a interpretación porque como es una cosa que tiene que ver con lo civil pero dentro del marco penal es una cosa muy técnica y muy jurídica pero bueno habrá que escuchar a los senadores a ver como lo argumentan si es que argumentan técnicamente o vamos a escuchar otra vez discursos políticos no puedo resumir a lo bestia en lugar de vamos por todo nos quedamos con todo y hasta que lo diga la justicia este proyecto hay que ver qué hace diputados Cristina Kirchner dice que la causa está basada solo en fotocopias de cuadernos está hablando sabiendo que es falso o equivocándose muy fuerte yo insisto con esto si Bonadio y Stornelli terminan procesándola y le piden el desafío y la detención el procesamiento va a enumerar todas las pruebas que hay qué declaró cada uno qué se encontró en las casas que hay cruces de llamados hay escuchas telefónicas hay más fotos Joaquín Morales Solaski hace tres domingos en la nación que había escuchas telefónicas de Julio De Vido ¿serán de esta causa? ¿serán de otra? Cristina sabe que no son solo fotocopias Diego Cabot el periodista de la nación tuvo su poder en los cuadernos lo atestiguó con juramento el policía de Basigalupo también Centeno también dijo los escribí yo la ex mujer de Centeno dijo yo los vi y sirvieron como dicen las imputaciones de los imputados arrepentidos como bitácora del delito ese miércoles en el que Bonadio y Stornelli hicieron la mayor redada en un caso de corrupción de la historia muchas de las pruebas ya estaban la avalancha de arrepentidos que vino después en la justicia no se la esperaban y por qué vino se adelantaron a hablar ¿por qué vino? porque había pruebas no eran solo los cuadernos exactamente se adelantaron a hablar ahora esto sigue porque hoy Clarence tenía que contar algo más importante o más jugoso de lo que ya dijo parece que no alcanzó el testimonio de quien todos indican que es el financista de Néstor Kirchner parece que lo que contó quedó con gusto a poco Bonadio claro no estaba homologado o sea lo que le dijo el fiscal Stornelli lo tenía que homologar el juez Bonadio y lo decíamos nosotros hace unas semanas también cuanto más o sea los últimos arrepentidos es a los que más le va a costar porque van a tener que agregar algo que realmente sea sustancial para la causa que no hayan dicho todos los anteriores claro eso ya lo sé le dice el juez llegó tarde eso ya me lo contaron ya me lo contaron Roberto Barata ¿estás pensando en arrepentirse? sí todos deben pensarlo el tema es tomar la decisión ¿no? está pensando en tomar la decisión ¿sirve? tal vez para la justicia ya no ¿Ricardo Jaime está pensando en arrepentirse? sí tal vez ya no sirva por eso la ley dice tiene que aportar ir para arriba o hasta el mismo hasta la misma instancia de que tenían como funcionarios o sea ya secretario de Estado ministro igual De Vido no puede arrepentirse por la ley porque fue ministro y los funcionarios que pueden ser removidos por el Congreso no pueden arrepentirse pero había mucho ¿no escribe más cartas De Vido desde la cárcel? estoy seguro hace tiempo que no tenemos una carta de Marcos Paz después de escuchar la Cristina Kirchner hoy seguro que Julio De Vido va a escribir algo porque no lo defendió Cristina Kirchner no lo defendió ni sus diputados así cuando lo allanaron y fue preso debido a estar en Marcos Paz no en una banca ¿Vos decís que siguió la sesión del Senado desde la cárcel? si la siguió desde la cárcel debe estar furioso vamos a una pausa y volvemos en un ratito hay una nueva información que tiene que ver con la causa de los cuadernos recién Franco Mercurio le mencionaba a Ernesto Clarence financista que declaró como arrepentido ante el fiscal Stornelli esto tenía que ser homologado por el juez Claudio Bonadio si Clarence no amplía su declaración Stornelli le pediría la captura la detención de Clarence lo decimos de potencial porque Clarence tal vez pueda hablar y ampliar un poco más de lo que ya dijo que para la justicia parece que es poco los datos que aportó Clarence no serían suficientes y el fiscal Stornelli estaría a punto de pedirle la detención a este hombre que fue por lo menos uno de los hombres financistas más cercanos a Lázaro Báez en su momento él ante la justicia habló de la cartelización de la obra pública como mínimo y obviamente contó cuál era su trabajo como financista pero para la justicia sería poco viajó 91 veces a Uruguay y él dice que puede explicarlo que él tiene una casa esto lo declaró en la justicia en el faro en Carmelo pero Stornelli estaría por pedirle la detención a Ernesto Clarence ¿viajaba con el secretario privado de Néstor Kirchner? no es lo mismo esto lo declaró en la justicia pero no es lo mismo barco no, no, no él dice que tiene una casa en el faro en Carmelo y que viajaba muy frecuentemente pero para el fiscal Stornelli hasta ahora y para el juego un adió la declaración de Ernesto Clarence no sería lo suficientemente contundente como para que sea homologada y si es así le pediría al fiscal Stornelli una orden de detención y habría otro preso más todavía no sabemos Maru dónde cambiaban la plata porque digo esto es muy simple el Estado paga una obra o lo que fuera un subsidio la paga en pesos le da la plata a la empresa en pesos vos vas a buscar el cheque el cheque dice pesos vos le tenés que dar supuestamente a la coima en dólares si porque si no la pateaban esto si no la pateaban dijo Claudio Berti alguien cambiaba esos pesos por dólares y me imagino lo difícil que habrá sido cambiarlos en los momentos de cepo por ejemplo supongamos que no hubo cepo no creo que haya sido difícil solo más caro pero no difícil no se habló nada de eso hay financieras bancos alguien cambió los pesos por dólares por eso yo digo hay que esperar el procesamiento claro hay información en ese sentido en el expediente hay que ver después el nivel de detalle que un poco me parece que tiene que ver con eso también soy arrepentido ok lo escucha el fiscal lo lee el juez dice yo sé quién es usted porque tiene que tener más información sabe más cosas vaya a memoria reflexione vuelve y me las cuenta en qué cueva cambia su millón de dólares cómo eran las operatorias en la rosadita por ejemplo cuando la tenía el áscar o en otra que se llama monetización se cambió esos montos manejaban muchos más a leg group otra me está involucrada en el tema ya no funciona más de nada de esto habló cristina kirchner hoy en el senado nada lo decíamos al principio lo vamos a repetir ahora el discurso de cristina en el senado fue un discurso netamente político y lo decía marco noveno más temprano con claro tono electoral yo creo que se va a diluir es un buen análisis pero ayer estábamos hablando de toda la gente que estaba en el congreso pidiendo por la distinción de dominio ahora se va a votar la distinción de dominio hoy cristina kirchner fue el centro de atención de vuelta con su contraparte miguel ángel pichetto después de esto sigue la causa allanamiento que hay que no no va a ser un show mediático seguramente va a haber medio pero no dentro de la casa de cristina kirchner porque esto no se hace es un caso que reviste claramente interés público está involucrado gran parte de los empresarios de este país gran parte de los ex funcionarios claramente va a tener cobertura de los medios sería un error nuestro si así no lo hiciéramos no claro pero cristina kirchner no quiere que entren a la casa de ella quiere que se conozca el interior de la casa ya le pidió que no rompa nada bueno adió si ingresa a la casa fue un pedido entre las condiciones que puso ella en el discurso dijo que ella no puso condiciones no sé cómo llamarlo fueron tres senadores a la labor parlamentaria ayer le dijeron las condiciones de cristina por eso se votó hoy por partes si no el dictamen y perdió cristina kirchner va a ser allanada claro y no va a haber ningún veedor de parte de ella como ella pedía un senador o una senadora eso no va a ser de acuerdo a la ley ella había pedido que un senador o una senadora que ella elija esté presente durante los allanamientos todos somos iguales ante la ley el senado acaba de votar que las casas tres de las casas de cristina kirchner van a ser allanadas como la de cualquier persona puede ser allanada igual los senadores tienen fueros no no pero todos somos iguales ante la ley menos los senadores después ya le sacaron los fueros de allanamiento va a ser iguales ante la ley ahora sí ahora en los allanamientos en los allanamientos veremos después cómo sigue la causa que obviamente puede decaer de la agenda mediática o no pero un juez no tiene que tener en cuenta eso si es un buen juez allanamientos que cuando se van a realizar no sabemos y si se van a realizar Bonadio podría cambiar de opinión y ahora decirnos allano imposible es que la orden la orden de allanamiento ya está librada lo que él necesitaba para que esa orden se concrete es la autorización del senado por la condición de senadora en un momento yo sé creo que por fuentes judiciales que Bonadio estuvo a punto de decirle al senado no lo hago están tardando un mes pero ahora que ya está aprobado haber ido a Juncal y Uruguay antes de que el senado apruebe los allanamientos también es de alguna manera una especie de de mensaje de Bonadio es decir él fue igual no entró a la casa de Cristina pero entró a la propiedad es que había información y había una declaración por eso digo no se conocen todas las pruebas ella estaba molesta porque dice que hay espacios comunes que también eran de ella no en el allanamiento hay una declaración que dijo ojo con dos departamentos de ese edificio que se descubrió que eran de Cristóbal López que antes eran de un hermano de su ex socio Fabián de Sousa y que administraba San Felice fue relevante eso obvio fue relevante obvio pero mañana cuando volvamos a KTN Central va a ser historia pasada eso es lo que tiene esta causa es como una serie que no podés dejar de mirar y que cada capítulo nuevo sorprende y trae más pruebas más argumentos y más problemas tal vez para el expresidente de la nación es probable todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario en una república nos vemos mañana se quedan con la dos voces si programa uno hasta mañana